Buenos días mis queridos estudiantes, el día de hoy voy a hacerles las explicaciones de fraccionario respecto a la guía número 1 del tercer periodo del año 2021. Recordemos que las fracciones tienen dos términos, tanto el numerador como el denominador. El numerador son las partes coloreadas, es decir, las partes que se toman, mientras que el denominador son todas las partes en las que se divide la unidad. En este sentido, la unidad está dividida en cuatro partes y se tomaron dos. ¿Cómo se lee? Entonces se leería dos cuartos. En el caso de que el denominador sea mayor de 10, es decir, aquí abajo el denominador sea mayor de 10, entonces se le añadirá la palabra avos. Es decir, que si fuera 2 sobre 12, se leería 2 doceavos, 2 veinteavos, 2 treintaavos, 2 veinticincoavos. De resto, entonces sería medios, en el caso si fuera el 2, medios, tercios, cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos, novenos y décimos, en el caso de las fracciones decimales. En la primera parte espero que vean los videos que compartí en nuestra aula virtual respecto a las fracciones, cómo se leen las fracciones, cuál fracción es mayor, los tipos de fracciones, la suma y resta con el mismo denominador. Asimismo, desarrollar el juego en línea de fracciones, de cuántos aves sobre las fracciones. En el tercer punto encontramos que escribe la fracción que representa la parte sombreada de cada figura. Entonces vamos a desarrollar la primera y ustedes resuelven las otras. Tenemos un rectángulo de tres partes, es decir, que nuestra unidad está dividida en tres, ¿verdad? ¿Y cuántas tomamos? ¿Cuántas están coloreadas? Una. Entonces tomamos una de tres, es decir, que nuestra primera figura es un tercio. Ahora en nuestro siguiente punto tenemos, colorea en cada figura la fracción que se indica. Primero hay dos cosas, colorear y como segundo después se escribe cómo se lee cada fracción. Entonces aquí tenemos el uno sobre cuatro, es decir, que tomamos una de cuatro. Entonces, ¿qué número iría? ¿Cómo se colorearía? Entonces debemos colorear, entonces tomamos uno de cuatro. ¿Y cómo se lee? Un cuarto. Asimismo ustedes hacen el de dos quintos y el de tres sextos. Entonces, estos otros cuatro son lo mismo. Entonces está seis dieciséisavos, diez veinticuatroavos, siete dieciochoavos, quince veintisieteavos. Entonces en el último tomo quince de veintisiete, es decir, que coloreamos ¿cuántos? Quince. Lo mismo coloreamos en esta diez, en esta coloreamos siete y en esta coloreamos seis. Bueno, continuamos. Ahora en el quinto punto dice, observe y contesta, vamos a mirar que tenemos un cuadrado, no, sí un cuadrado de cuatro por tres, entonces tenemos cuatro, ocho, doce. Está dividida la unidad en doce partes y ¿cuántas están coloreadas? Una, dos, tres, cuatro, entonces serían cuatro sobre doce. Dice que fracción representan los cuatro, los cuadros, los cuadros grises. Entonces hay coloreado cuatro, como estamos hablando de fracción, entonces representa cuatro de, ¿cuántos dijimos? Cuatro por tres, doce. Cuatro doceavos. Dice, ¿cuál es el numerador de esta fracción? ¿Cuál será el numerador? Cuatro, ¿verdad? Luego dice, ¿cuál es, qué indica el numerador? Allá en la explicación decía, el numerador indica las partes que se toman. Muy bien. ¿Cuál es el denominador de esta fracción? Ojo, ¿cuál es el denominador? Y, ¿qué indica el denominador? Las partes en que está dividida la unidad. Bueno. Para el punto seis debemos tener en cuenta esta información en el cual está en la guía. Porque vamos a escribir si es menor o mayor que. O sea, es comparación de fracciones. ¿Cuál sería la mayor y cuál la menor? Entonces recordemos que las fracciones que tienen el mismo denominador, ¿qué es el mismo denominador? El denominador, recordemos, es el número de abajo. Las que tienen el mismo denominador es mayor el que tiene el número más grande arriba. Recuerden eso. Igual denominador, igual denominador es mayor el que tenga el número más grande. Ahora, cuando es viceversa, o sea, al contrario. Cuando tienen igual numerador, como estamos hablando al contrario, entonces es mayor la que lo tenga más pequeñito. Recuerden, cuando tengan igual arriba, es mayor la que lo tenga más, el número más pequeño en el denominador. Vamos a hacer, voy a hacer las dos primeras para que se guíen. Entonces tenemos, escribe menor o mayor según corresponda. Dos cuartos, un cuarto. Tienen igual denominador. Cuando tienen igual denominador, es mayor el que tiene el número más grande arriba. Entonces este es mayor. Vamos a mirar la siguiente. Dice tres quintos y tres sextos. Tienen igual numerador. ¿Qué pasa cuando tienen igual numerador? Es mayor el que lo tenga más pequeñito el número en el denominador. Entonces, ¿cómo sería? Tres quintos es mayor que tres sextos. Así ustedes continúan con los siguientes. En el siguiente punto, que es el punto siete, dice, primero escribe la fracción que representa la parte sombreada de cada figura. O sea, tenemos que escribir qué indica cada una de las figuras. Y después compara, la ceta es decir, escribe mayor o menor. Entonces vamos a hacer, ahí está el ejemplo. Como todas, en el primer ejemplo está dividida la unidad en cuatro. Entonces son fracciones homogéneas porque están divididas en la misma cantidad de partes. Entonces está dividida en cuatro partes. Uno, dos, tres, cuatro. Comprodemos la otra. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces en la parte de abajo, en la parte de abajo el denominador, entonces se escribe cuatro. Vamos a ver si se puede cambiar aquí el dibujito. Se escribe cuatro. Luego, en la primera figura, ¿cuántas se tomó? Se tomó solo una. Entonces por eso se escribió un cuarto. En la siguiente figura se tomaron dos. Entonces se escribe dos cuartos. Como estamos hablando de comparación, recordemos el ejercicio en la parte de atrás. En el ejercicio anterior, los números que tienen igual denominador, entonces comparamos numeradores. Y es mayor quien tenga el número más grande. Es decir, que un cuarto es que menor que dos cuartos. Y así ustedes hacen las siguientes. Ahora dice, calcula tres cuartos de veinticuatro. Entonces aquí estamos hablando de parte de una fracción. Tenemos que aprender esta formulita. Es súper sencilla. Cuando yo digo dos tercios de doce, entonces con el número de abajo yo divido. Con el número de abajo yo divido. Y con el número de arriba yo multiplico el resultado. Entonces en ese caso yo digo... Cambiamos el color. Entonces en ese caso yo digo doce dividido en tres, ¿cuánto me da? Cuatro. Llevo el resultado en cuatro. Entonces ahora eso lo multiplico por lo de arriba. Cuatro por dos, ocho. El resultado es ocho. Entonces vamos a hacer la primera para que se guíe. Entonces tenemos tres cuartos de veinticuatro. Con el de abajo se divide. De veinticuatro dividido en cuatro da seis. Ahora lo multiplico por el de arriba. Y seis por tres, dieciocho. O sea que mi primero... Uy, esto escribe horrible. Entonces que el primero de resultado me da... Die... Uy, no. Eso quedó como un siete. Entonces el resultado de arriba es dieciocho. Recuerden. Con el de abajo lo divido. Y con el de arriba se multiplica. Veinticuatro dividido en cuatro. Seis por tres, dieciocho. Así hacen los siguientes. Seis por tres, dieciocho dividido en seis y multiplico por cuatro. En el siguiente, a treinta y seis lo divido en nueve y lo multiplico por dos. Y en el último, a cuarenta lo divido en ocho y lo multiplico por siete. Esa es la fracción de un nombre. En el siguiente, dice... Hey, resuelve. Les voy a ayudar con el primero. Es muy fácil. Dice... Pablo tiene una colección de ochenta láminas. ¿Cuántas láminas tiene, Pablo? Ochenta. Dos quintos de las láminas son de plantas. ¿Cómo será dos quintos? Dos... Sobre cinco. ¿Cuántas láminas de plantas tiene, Pablo? Recordemos la fracción de un número. Entonces, con el de abajo lo divido. Y con el de arriba, ¿qué hago? Multiplico. Y ahí nos daría el resultado. O sea, ochenta lo divido en cinco. Entonces, serían cinco por diez cincuenta, serían cuatro, cinco, diez, cinco, ochenta y uno, cinco, ocho, serían uno, cinco, quedan tres, serían dieciséis. Por dos, serían treinta y dos. Ahí, espere un momentito. Bueno, entonces ya sabemos que entonces en este resultado nos da treinta y dos. Y así hacen ustedes los dos siguientes. Bueno, luego encontramos el número... El punto diez y once, que es comparación. En la parte de conceptualización tenemos la explicación de comparación. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta la explicación que dice Una fracción es igual a la unidad si su numerador y denominador son iguales. Por ejemplo, tres tercios es igual a uno. Obvio, porque si yo a tres lo digo en tres me da uno. Ahora, una fracción es menor que la unidad si su numerador es menor que el denominador. En este sentido tenemos a tres quintos. Ahí el ejemplo que está es tres quintos menor que uno. Obvio, si yo lo hago de una manera gráfica, tengo la unidad que la divido en cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y me dice que tome tres. Si yo tomo tres, uno, dos y tres, aún así me sobran. Yo no estoy completando la unidad. Entonces, por eso es menor. Y si yo digo seis tercios es mayor que uno. ¿Por qué será que seis tercios es mayor que uno? Bueno, si yo hago el dibujo, lo divido, me quedó muy grande. Recordemos todo esto. Si yo tengo seis tercios mayor que uno, entonces me dicen que la unidad se divide en tres. Entonces, la unidad la voy a dividir en tres. Uno, dos y tres. Pero tengo que tomar seis, no me alcanza. Entonces, tengo que tomar otra unidad. Entonces, ya voy usando dos unidades, ¿verdad? Porque si yo estoy contando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tome dos unidades. ¿Será que dos unidades es mayor que uno? Obvio, por eso es que se le coloca mayor. Entonces, así tienen que resolver el punto diez y el punto once. Vamos a hacer, le voy a ayudar con el primero de cada uno. El primero del diez y el primero del once. Entonces, dice cuatro sextos. Obvio, estos cuatro sextos porque la unidad está dividida en seis y tomamos cuatro. Pero mira, no la tomé toda la unidad. Entonces, es menor que la unidad. Así hacen ustedes eso. Ahora vamos a comparar esto. Dos cuartos será que es menor o mayor que uno. Tengan en cuenta aquí los tips que nos dan explicativos. Entonces, dos cuartos, entonces es menor el numerador. Entonces, vamos a mirar la segunda explicación. Cuanto es menor el denominador, dice que es. Cuanto es menor el numerador, nos dice que es menor que la unidad. Vamos a mirar uno que sea mayor. Este. Vamos a mirar este. Dice diez sextos. El numerador es mayor que el de abajo. Obvio, ¿cierto? Diez es más grande que seis. Entonces, vamos a mirar esta explicación. Que cuando el numerador es mayor que esto, decimos que es mayor. ¿Por qué? Porque debemos utilizar más unidades cuando hacemos la parte gráfica. Así hacen ustedes las siguientes. Ahora vamos a mirar esta parte que es súper fácil. Ah, pues viene relacionado con el punto anterior cuando nosotros necesitamos más unidades. Entonces, dicen, tipos de fracciones. Están las fracciones propias, que en ellas el numerador es menor. Las propias cuando solamente usamos una unidad. Las impropias es cuando el numerador es mayor que el denominador. ¿Y qué pasa ahí? Nos toca utilizar más unidades. Y las fracciones mistas, pues cuando ya aquí tenemos el ejemplo de la fracción mista. Cuando tenemos, ocupamos toda una unidad y de la siguiente unidad solo tomamos una parte en fracciones. Es decir, en este número tenemos una unidad entera y de la siguiente solo tomamos dos de cuatro. Es decir, una unidad entera con dos cuartos. Vamos a mirar. Punto 12 dice colorea e indica si la fracción es propia e impropia. Dice dos de estos, vamos a colorear. ¿Está dividido en seis? Sí, entonces coloreamos dos. ¿Tuvimos que utilizar más unidades? No, solamente esa figura, no más. No tuvimos que dibujar más figuras. Entonces, esta sería propia. Bueno, ahí, aquí intentando escribir propia. Bueno, así ustedes hacen las siguientes. Vamos a mirar ahora el punto de calcula. Súper fácil, súper facilísimo este punto. ¿Por qué? Porque nuestra guía nos enseña que la suma y resta de fracciones homogéneas. ¿Qué son fracciones homogéneas? Las fracciones homogéneas son todas aquellas que tienen el mismo denominador, cuatro. ¿Cómo se hace? Se deja el mismo denominador y se opera la parte de arriba. Es cuatro y cuatro, entonces pues quedaría cuatro porque tienen el mismo denominador. Y operamos la parte de arriba, que es una suma. Entonces, ¿cuánto sería diez más dos? Doce. La respuesta, ¿cuánto sería? Doce cuartos. Vamos a hacer una por acá a la suerte. Cambiamos el color. Vamos a hacer esta, a la suerte. Dice, treinta y uno y treinta y uno tienen denominador. Tienen el mismo denominador, entonces dejamos el mismo denominador. Y ahora operamos la parte de arriba. Veintisiete menos quince, ¿cuánto me daría? Entonces serían cinco, seis, siete, veintidós. ¡Uy, eso no puedo escribir! Serían doce. Si a veintisiete le quite quince, me dan doce sobre treinta y unavos. Esa sería la respuesta. Recuerden la clave. Con el mismo denominador, entonces se deja el mismo denominador y solo se opera la parte de arriba, o sea, los numeradores. Ya sea sumar o restarlo, solo los numeradores. Vamos a pasar a la siguiente. Facilísimo. Esto viene en relación a lo de atrás. Entonces es lo mismo, sino que acá nos dan unas clavecitas. Solamente dice, bueno, vean el ejemplo. Tenemos seis octavos más un octavo. Entonces dejamos el mismo denominador y se opera lo de arriba. Seis más uno, ¿cuánto me da? Siete. Siete octavos. Ahora en la parte gráfica. Facilísimo también. Vamos a hacer la primera. Les voy a ayudar a hacer la primera. Entonces dicen, vamos a contar en cuánto está dividida. Está dividida en ocho. ¿Cuántas partes tomó? Tres. Les tomó tres de ocho. ¿Cómo lo leo? Tres octavos. Más. Ya sé que es la misma figura, entonces está dividida en ocho. ¿Y cuántas tomó? Dos. Esto es igual a... Tres más dos, ¿cuánto me da? Cinco. Ese pulso mío. Borremos esto. Entonces, bueno, ahí como te estaba diciendo. Tres más dos da cinco. Y dejamos el mismo denominador. Pero como tengo que colorearlo, ¿cuántas coloreo? Una, dos, tres, cuatro y cinco. Listo. Ya se hace en la siguiente. Espero que me vayan entendiendo. Esta temática es muy fácil. Esta sí que es más fácil. Un quinto. Vamos a señálelo. Dice que toma una de cinco. Entonces tomamos uno. Listo, lo coloreé. Ahora estas. Vamos a indicar. Vamos a hacer una por aquí abajo. Cambiemos el colorcito. Hagamos esta. Está dividida en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Está dividida en seis. ¿Y cuántas tomó? Uno. Entonces esta fracción es un sexto. Así tienen que hacer las demás. Y en esta es súper fácil. Entonces es unir. Vamos a unir. Vamos a mirar. Miren esta. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Está dividido en cinco. ¿Y cuántas tomó? Tomó una, dos y tres. O sea, sería tres quintos. Miro al frente cuál sería. Ah, mira, con esta. Esta es la respuesta. Tomé tres de cinco. Entonces sería tres quintos. Y así unen las demás. Vas a leer y resolver. Dice Tomás ha plantado nueve quinceavas parte de su huerto. Les voy a ayudar a ver con el primero y ustedes hacen el segundo. Entonces, cambiamos el colorcito. Vamos a poner este verde. Tomás ha plantado nueve quinceavas partes. ¿Cierto? Entonces sería nueve sobre quince. Dice, ha plantado nueve quinceavas partes de su huerto con tomates y tres quinceavas partes de pimentón. Entonces, tres quinceavas de pimentón. Dice, ¿qué fracción de huerto ha plantado en total? Entonces, como debemos saber un total, es una suma. Entonces, nueve más tres, doce. Doce quinceavos es lo que ha plantado Tomás en su huerto. Y esta es la respuesta. Así hacen el siguiente. Y ya para finalizar, súper fácil. Entonces, aquí es fracción de la unidad. Recordemos, con el número de arriba, con el número de abajo se divide y con el número de arriba se multiplica. Entonces, dice, resuelve las siguientes operaciones y con el resultado encontrarás el color de la clave con el que debes pintar la letra del dibujo que corresponde a cada operación. Entonces, tenemos que toda la A, la A, vamos, está de la A a la L. O sea, esas son todas las operaciones que tenemos que hacer. En la A dice, un tercio de quince. Recuerden, con el de abajo, con el de abajo, divido y con el de arriba multiplico. Entonces, quince divido en tres me da cinco. Multiplicado por el uno me da cinco por uno, me da cinco. Entonces, el resultado aquí, ¿cuánto es? Cinco. Entonces, voy a mirar acá. Como me dio el resultado cinco, tengo que colorear de color rojo. Vamos a buscar dónde está la A, porque dice que la A, que tengo que colorear de rojo los que tengan de respuesta cinco. Entonces, vamos a mirar dónde está la A. Mire la A. Aquí tenemos la A, la A me dice, que me dio cinco, o sea, lo tengo que colorear de color rojo. Vamos a poner rojo. ¿Dónde está la A? Ah, sí, la lingüita de la tortuga, la lingüita de, bueno, de este señor de Goku. Y así tienen que hacer lo siguiente. Luego la B. La B, entonces, ¿qué color será la respuesta? Identifican qué color es de la B, buscan dónde está la B y colorean. Listo, aquí terminamos nuestro video. Espero que estén muy bien. Gracias por todo. Bendiciones. 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 Bendiciones.